Una de las reuniones ajenas a todo el movimiento de las colectividades está el show de Pascual. Realmente Pascual hace unas fiestas muy lindas, muy importantes para todo tipo de gente, música de todos los tiempos. Hay italianas, españolas, hay música del día, del momento, con éxitos como los que traen los cantantes que ahí se acercan. Y bueno, queremos compartir con usted para que vea que es bueno salir un domingo a mediodía y que este lugar lo reciben bien y se divierten mucho mejor. Acompáñenme a ver esto que pasa. Aproco, a toda la mia estrada, y en esto voy a trabajar. Solo por otro lado, la aspettero, a solo la aspettero, no la aspettero, no la aspettero, no la aspettero, no la aspettero. A ver, a ver, a ver. Aplausos. 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 y 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 e y y y al amar olvidamos la vida allá afuera, cada parte de ti tiene forma ideal y si estás junto a mi coincidencia total de concavo y convenzo, así es nuestro amor, el sexo recuerden el 28 de mayo, día de mi cumpleaños, yo me voy a echar, estoy viajando no, estoy viajando no, 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 no Gracias.